Justamente, ¿cómo es esa preparación para competir en la élite del paratenis de mesa? Primero que todo, pues hay que tener mucha dedicación, porque si uno no tiene dedicación, pues uno que se puede esperar, ¿no? Entrenó, pues yo entreno casi, entrenó de lunes a sábado, dos hasta tres entrenamientos al día, en un entrenamiento mínimo son tres, cuatro horas, también en el estudio, pues ya este año finalicé, incluso finalicé antes del campeonato que tuve en Brasil, para poder seguir entrenando más duro y obtener muy menos resultados. Bueno, Jessica, ¿cómo fue tu llegada al deporte de alto rendimiento? ¿Quién te presentó, digamos, la alternativa de poder practicar un deporte a este nivel de alta competencia? Bueno, pues primero que todo, fue una tía mía que ella tenía una mesa en la casa, yo ni sabía que era pues el tenis de mesa, ni sabía cómo se llamaba ese deporte, ni cómo se jugaba nada, pues ahí fue donde empezó mi historia en el tenis, me gustó, yo ni sabía cómo coger la raqueta, cómo sacar, porque pues yo solo juego con una mano, ¿cierto? Entonces a mí me toca coger la raqueta, la bolita con una sola mano, y mira, y al principio me tocaba mirar a ver cómo hacía, hasta que incluso ella me enseñó, y se lo agradezco mucho porque fue una de las que al principio me cogió y me explicó cómo podía seguir, ayer después entré a Sun Sun, yo también viví 14 años en Sun Sun, allá fue donde empecé, allá me han apoyado mucho, allá hay un club, allá estuve practicando dos años, ahí fue donde llegué a la PONI, y ahí me vio la profesora Johanna de tenis de mesa de Antioquia, entonces me evaluaron y me llamaron a la selección hasta que tuve mis primeros paranacionales, y ahí fue pues donde me vio el profe Víctor y todos ellos, y me llamaron a la selección Colombia, aquí estoy. Una última, la importancia del deporte en alto rendimiento para tu discapacidad, y la importancia también de la familia para llegar a la élite, ¿cuál es? Primero que todo, la dedicación, porque si uno no está dedicado, pues uno no puede esperar resultados, ¿cierto? Estar dedicado siempre a mejorar, dar lo mejor de uno, estar feliz de lo que hace, amar, amar el deporte, amar lo que uno hace y siempre uno ser y confiar en uno mismo para poder salir adelante y querer obtener buenos resultados. Bueno, háblanos de esta selección en la que están ahorita en la concentración, hay bastantes juveniles que también están, digamos, aspirando a llegarles para Panamá, ¿cómo está el nivel de toda esta selección? ¿Cómo comparten ustedes toda esta experiencia? Pues la verdad es muy bonito porque es un equipo muy unido, entre todos nos ayudamos a avanzar más, incluso desde los más chiquitos hasta los más grandes, nos apoyamos para poder unos ayudar a otros a enseñarles y siempre estar en equipo, porque en equipo y en conjunto es como una familia la selección. Entonces, entre todos nos ayudamos para poder avanzar más y dar lo mejor, porque si uno, como a uno que apenas estaba aprendiendo, lo ayudaron, lo acogieron, así también con los otros juveniles, ayudarlos para que vayan avanzando también cada vez más y también puedan obtener muy buenos resultados.